Debido a los altos cobros del carnet del permiso de circulación, muchos transportistas andan ilegales y es por eso no pueden realizar trámites de legalización o andar con número. ¿Cuál le cobra la persona? Nosotros ahorita nos vinieron como unos 35, 40 cartoncitos, cartoncitos le decimos permiso de explotación. ¿Cuánto hay que pagarle al gobierno? Son dos mil y pico, dos mil cuatrocientos pesos. Ajá, y si debe renovaciones, hay unos que me salieron a mí que pagamos seis mil setecientos pesos. Ajá, imagínese todo eso. Como le digo, no hablamos del combustible, como dice usted, ok, queda el gobierno. Todo está más caro, todo está más caro. Lo mínimo que cuesta por cada unidad de taxi el carnet de circulación es de dos mil quinientos lempiras, con una validez entre uno a tres años. Mientras que ese costo de trámites de permisos y otros gastos en muchas ocasiones son transferidos ilegalmente a los usuarios. Con el apoyo en cámara, Héctor Mejíbar, les ha informado Roman Paz, Noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!